Muy buenas noches, profesor. Somos alumnas del Colegio San Francisco de Cis de 1º A. Soy la alumna Celeste Churano Cochache, mi compañera. Gracias, Laura. En esta oportunidad vamos a entrevistar al ciudadano Roya Ramos, hoy 23 de agosto, en la avenida de su acumulación, a horas 6 y media. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Muchas gracias. Bienvenidos al barrio. Listo y disponible para sus interrogantes, alumnas. Bueno, el tema principal es la contaminación en el distrito de Parecoto, al agua. La primera pregunta, hace años atrás, ¿qué rituales había en el agua? Había en la parte alta de Parecoto, en la zona andina, vamos a llamarlos en las lagunas, de donde crece el agua, esta vertiente es del río Grande, hoy denominado en la cuenca del río Casma. Nuestros antes pasados, nuestros bisabuelos, abuelos, rendían el culto con la chata, la hoja, el cigarrillo, las oraciones, dándole gracias al beneficio del agua en la parte alta de las lagunas, como por ejemplo tenemos la laguna de Huinchus, Pocochabamba, otras lagunas por este lado, encima de Chachán, Huarancayoc y otros. Sí, desde esos tiempos había lo que hoy en día poco, se valora eso. La segunda pregunta es, ¿cómo era la contaminación más antes? La contaminación anteriormente, a diferencia de lo que es hoy en día, antes era menos, se podría decir, porque la población era menos también, los ciudadanos eran menos, o sea, la contaminación se daba a través de algunas minerías que veían y la falta de conciencia de algunos ciudadanos que lavaban la ropita, botaban al río, algunas insecticidas, pesticidas que tiraban también a las acequias, a los ríos, entonces a la diferencia de hoy día, antes era menos. ¿Y en qué afecta esa contaminación? Bueno, a todo ser vivo, a todo ser vivo, hablamos de lo que es nuestra flora, lo que es nuestra fauna, o sea, animales, plantas y nosotros mismos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias. Muy buenas tardes, señora Yolanda Ramírez Carlas. Buenas tardes. Hoy día 20 de agosto, en la avenida Circunvalación, le podemos hacer una entrevista sobre cómo era a los 70 años atrás en el río de Cochabamba. A ver, a lo que sé les contestaré. Ya, comenzamos con la primera pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo era la contaminación hace unos 70 años atrás? En ese tiempo no había mucha contaminación porque había pocos pobladores. Éramos conocidos, había tres tiendas así nomás. Por eso no había esa contaminación. Como ahora que es, hay mucha gente, ya pues ahí ya viene con eso, más lo que los papeles, que esto, que el otro, ya viene la contaminación. ¿En qué afectaba la poca contaminación en el distrito de Pariacota? Como les vuelvo a decir, había poca gente. No había mucha gente como ahora. Había poca gente, por eso es que no había mucha contaminación. Le voy a dar paso a mi compañera Yari. Bueno, muy buenas tardes, señor. Y este, quisiera saber, este, hace unos 70 años, como, ¿cuáles eran sus costumbres hacia el agua? O sea, unas predicciones. Bueno, cuando había estas secas, cuando no había, no había agua, entonces, tenía que salir el santo patrón, pues, a recorrer la calle, con todos los pobladores, para que haya lluvia y para que haya agua, pues. O sea, sacaban al señor de mayo. Señor de mayo. ¿Y lo que usted, lo hicieron para hacer por todo Pariacota? Sí. ¿Y eso, este, si funcionaba su técnica que ellos usaban? Claro, como te contaré de los mártires, el padre Sviñe me decía, Yolanda, ¿quieres que haya lluvia? ¿Quieres que haya agua? Sí, padre, sí, pero rezas, haces tu oración. Pero ellos, cuando oraban, los veían. O sea, que por eso, por eso, por eso digo que no. O sea, siempre cuando uno pide al señor, hay cosas que uno quiere. Ellos oraban a las 11 de la mañana, parece mentira, pero a las 3 de la tarde ya estaba lluvia, que por eso sacaría al señor de mayo a pasear a la calle para que haya lluvia, para que haya agua. O sea, todo a base de la fe. Sí, bueno, muchas gracias, señorita. Un poquito por la oportunidad. Hoy, 23 de agosto, ahora 6 y 11 de la tarde, vamos a entrevistar a la profesora Clara Medina, con respecto a la contaminación al agua. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Muy buenas tardes, profesora. La primera pregunta es, ¿había alguna ritualidad más antes en el distrito de Pariacota? Bueno, los rituales, ¿no? Yo que conozca, ¿no? Yo he vivido acá todo el tiempo. Rituales acá en Pariacota, no hay fiestas costumbristas, sí, podemos señalar. Pero rituales no conozco, la verdad. Bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta. Muy buenas tardes, profesora. Es que, es que, es que había más antes un tiempo de contaminación. No era más antes la contaminación. Muy bien. Sobre la contaminación del agua, del río. Anteriormente, esta agua era agua limpia, ¿no? Respetábamos. Y además, no había mucha población, a lo que ahora, esta agua está contaminada. No es debible, ¿no? Pero, hacemos un esfuerzo, ¿de dónde vamos a sacar, no? Tenemos que tomar, nos dicen que es agua potable, pero, es agua potable que viene de frío, de agua, ¿no? Y está contaminada, de parecer. Entonces, anteriormente, esa agua ha sido limpia. Con eso preparábamos nuestros alimentos. Respetábamos. Lavábamos ropa, pero sí con mucho cuidado. No botábamos animales muertos, ¿no? Basura y mucho menos, ¿no? Y ahora crían, ¿no? Veo que crían a la primera de los ríos chanchos. Y eso también, pues, contamina de todas maneras, ¿no? Entonces, el agua, a mi parecer, un 80, 85%, está contaminada. Y la gente, los habitantes, los pobladores, no tenemos también esa convicción, ¿no? De proteger. No pensamos en lo futuro. Solamente pensamos en lo presente, malogramos, malogramos y nos damos solución. Y nuestras autoridades también, sé, no se preocupan, ¿no? Y más bien, por el agua, es indispensable, ¿no? Allí deben de estar nuestras autoridades, el tiempo de todo ello, ¿no? Y dicen que por arriba hay relaves, que cae el río, y eso todo lo está contaminando. De acá a 10, 15 años, esa guaya no va a ser vivida después, ¿no? No solamente para las personas, sino también para los animales, para la planta, para todo ello. Ahorita no sentimos el daño que nos hace a nuestro organismo. Pero posteriormente, de repente, hasta mercurio vamos a tener en nuestra sangre, por los reglados de la mina, ¿no? Entonces, sería bueno que nuestras autoridades, ¿no? Tanto del agua, me parece que hay una comisión de regantes, ¿no? Deben de preocuparse un poquito más y tomar cartas en el asunto. ¿En qué afectaba esa contaminación que habíamos antes? ¿Cómo lo digo? ¿En qué afectaba esa contaminación que habíamos antes? A mí me parece que ha afectado bastante, ¿no? La contaminación del agua y en las plantas se ve, ¿no? Yo tengo mis cementeras por la parte de abajo, ¿no? Las paltas están muriendo. Eso es contaminación del agua, ¿no? Algunos animales, por decir, los camarones, los peces, aunque no se envenenan, pero esa agua está contaminada, ya no hay producción, a lo que antes había, ¿no? Yo recuerdo, mis hermanos mayores, traían camarones y una sarta estaba ahí pendida y nos alimentábamos bien. Ahora, ¿quién va a querer comer camarones? Yo me regalaba, yo digo, ¿por qué? Porque está contaminado, nos contaminamos. No es de inmediato el efecto, ¿no? Pero posterior, sí nos va a afectar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso sería que me perdes, ¿no? Una pregunta que ustedes me han hecho, que está afectando, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor profesor. Estamos en compañía de la señora que se va a presentar. Yo me llamo Elidia Carlos de Bazán, soy de Parías Cobotó, tengo 79 años. Ya, bueno, vamos a presentar a las preguntas. Bueno, señorita, es que quisiera que me parara ahorita. Usted hace unos 30 años, ¿cómo era el tiempo? ¿Cómo era el tiempo? 30 años. Bueno, había regular agua, había pescaditos, había camarones, en poca cantidad en el río de la mamá, pero sí había. ¿Comparado con lo que hay hoy? Sí, ahora no hay camarones, habrán pescaditos, pero en muy poca cantidad. En este tiempo dio bastante, porque los niños sacaban huecos, así, en baldes traídos, del río más todavía, el río grande, más cantidad. Ah, pero sí, o sea, hasta incluso los niños sin necesidad de químicos, ¿cómo lo hacían? No, 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 así nomás lo chapaban, hacían como pozos, ahí lo secaban en el agua y lo pescaban ahí, y lo desviaban en el agua. Así como siendo seca. Ah, sí. Este, ¿no quisiera preguntarle sobre si había algún tipo de habitualidad en la humanidad? ¿Se le hacía algo para que se le hagan algo, para que le hagan algo? No, no. Se hacían solamente misas, para que haya lluvia, para que le hagan misas, no. O sea, ¿no se veía, o sea, ese tipo tomaba esa misa? No, 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 no. No, no, ya. También quisiera preguntarle, usted, como, imagínese un momento, ¿cómo sería de acá a unos 20 años? Bueno, habrá todo el hambrú, ¿qué habrá más que quiera? No, no, porque cada año va desapareciendo el agua, aparece y no vuelve a hacer esa pared, pero ya por más tiempo viene la pared. ¿Cuántas horas? No, no, el agua no duraba hasta agosto, porque en la ropa ya miraba las lluvias, ya empezaba a cargar poquito, como, sobre, ya llegaba a noviembre, aumentaba más, ya en noviembre ya comenzaba a aumentar, diciembre, enero ya, teníamos caída y la vía. Ahora ya no van a hacer, ay, pero ya no, y sí, ¿ya? No. Sí, es de acá. Sí, o sea, nosotros, no ponemos un gato desde ahora, con el problema que estamos haciendo en nuestros ríos, en el río Grande, en el río Cochabamba. ¿Cuál serían las dos cosas? Sí, o sea, se tendría que hacer los cebollos en las alturas de las lagunas, para poder juntar el tiempo de lluvia y el agua, para que en este tiempo tengamos agua para nuestra chacra. Eso es lo único que se podría hacer, hacer de presas, ¿no?, en las lagunas, en las lagunas. Así podemos tener agua de repente todo el año. ¿Y usted hace mucho cree que dos peces dejamos en el río? No creo que unos veinte peces dejamos en el río. Sí, creo que ya no, o sea, nosotros, por ejemplo, los hijos, ¿no los caminos? De repente ya no. Porque los caminos, sí, en tiempo de lluvia aparecen. Digo, ¿de dónde se esconde? No sé si por maldad o por qué lo hacen, no sé si por maldad o por qué lo hacen, mechan veneno y se desaparecen. Porque cada tiempo que llega el agua, ponen sus canastas, sacan veinte camarones y todo. Pero luego, ¿de dónde se esconde? No sé si por maldad o por qué lo hacen, mechan veneno y se desaparecen. Porque cada tiempo que viene el agua, ponen sus canastas, sacan veinte camarones y todo. Pero luego, no sé si les pasa, si les echan veneno para sacar más. Y ahí lo matan, los más pequeñitos, los matan. A veces ya que están en el camarón, pero luego lo han de tapar. ¿Tú está de acuerdo con esos químicos que está matando así como se dice? No debe de haber hecho. Las autoridades deben preocuparse por eso, para que no estén perjudicando el río. Aparte de perjudicar a los camarongueros, están perjudicando a la gente que no tiene agua potable, y toma agua de río, de los canales. Y bueno, también mencionaba sobre... Pariacoto tenía muy pocas casas. Habíamos como diez familias. Había cocina en todo Pariacoto. Las casas estaban lejos, lejos. Había la hora de ahora, está el mercado. Ahí era el correo, había una escuelita. Ahí estudiaban los niños, estudiaba yo también. Ahí las casas estaban... Ahí Césia era una pequeña capillita de adobe. Ahí bajamos, a seis de mayo del pueblo. ¿Para qué se llama? ¿A dónde? ¿Para qué se llama? 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 Ya a traerse al señor de mayo, a venirnos, a esos diez familias. Lo comenzamos a llamar Pariacoto, pero en la realidad, no es. ¿Sabes que no? ¿Es una persona que se llama? ¿Ya lo cambiaron? Sí. Ya la gente comenzó a venir de otros sitios cercanos, a aumentar. La mayoría de gente, es gente contemporánea, pues que no es de Pariacoto. O sea, hasta ahora existimos. Antiguas pariacotinas, tenemos viento, se han ido fuera del pueblo, se han ido a Lima, se han ido a la gente. Sí. Y este sí, antes de decir, como se menciona, como habían pocas familias, ¿había castigo para el que se hacía Belagua? Sí, sí, los encerraban en el calabozo. Había un gobernador, el gobernador tenía su, este, tenía un local a donde castigaban a los que hacían el tiro de su luchillo, ¿no? Sí, los castigaban. ¿Tan solo por botar una vasculita y ya estaban? Sí, algunas veces, bueno, mayormente no, no se enteraban. Sí. Y como había bastante agua, no se notaba tan solo. Ah, pero ahora, comparado con ahora, ahora, ahora se nota más. Hasta incluso las mismas autoridades se ensucian. Sí, sí, Y entonces, ¿cómo sabe que le quiera dar así, este, para, para que les exigione después bien? No. A pedir a las autoridades que sean más, este, más serios, más honrados, en, este, en el control de nuestro pueblo, ¿no? Y que no se, malgasten el dinero del pueblo y que no, que lo abandonen, pues, ¿no? Prácticamente ahorita nuestro pueblo está abandonado. No hay ninguna mejora, no hay nada, nada, nada. Hay la mayoría de ancianos abandonados, mayoría, este, que se llama, que no, que no les dan las ayudas que les corresponde, ¿no? Les deben de dar las ayudas que les corresponde, porque no tienen un documento o porque no tienen partida, ¿no? No les dan los ojos y no debe ser así, sí deben de dar eso. Ahora le hago una pregunta, señor. ¿Usted cree que el mayor respeto que el mayor yo creo que el mayor no es muy importante, porque el mayor